Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Stevenside. Hoy os traigo un esperado, muy esperado smartphone, el Pocophone F1 de Xiaomi. Es una submarca de Xiaomi, el cual se caracteriza por hacer un smartphone con una potencia igual a los tope de gama, a los que valen 1000€, pero a un precio reducido de solo 300€. Y os digo esto porque este smartphone dispone de un procesador Snapdragon 845, 6GB de RAM, así como una cámara dual de muy buena calidad y una batería de unos 4000mAh, refrigerada por refrigeración líquido. O sea, unas características sublimes para el rango de precio en el que estamos moviéndonos. Y es que Xiaomi lo ha vuelto a hacer, se la ha sacado, la ha puesto encima de la mesa y ha dicho, aquí estoy, aquí estoy, me marco un home RAM y os pongo un smartphone de muchísima calidad a un precio imbatible. La verdad es que incluso se le hace la competencia directa a sus propias marcas, a sus propios smartphones, como el Mi 8 y también como el Mi A2 o el Mi Mix 2S, todos esos quedan atrás comparados con este en cuanto a relación calidad-precio. Y sí, sé que el nombre puede sonar muy absurdo, Pocophone F1, sé que no es muy conocido, es una marca blanca a día de hoy porque esto va a expandir como la pólvora y en nada veremos a todo el mundo pillarse un terminal de estos porque verán que la relación calidad-precio es, como ya os he dicho repetidas veces, es sublime. Y es que, aunque se llame Pocophone, yo diría que tiene mucho que ofrecer para el poco dinero que vale. Bueno, dicho todo esto, ahora os voy a dejar el unboxing del Pocophone F1, así un poco como unas tomas detalladas del mismo y voy a intentar a ver si tengo tiempo de hacerle el análisis en profundidad tanto a su cámara como a su potencia bruta, a ver si mueve los juegos de una forma bastante fluida. Bueno, dicho todo esto, espero que os guste el vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita para más vídeos interesantes en mi canal y nos vemos ahora. ¡Chao! Pues bueno chicos, aquí estamos con el Pocophone F1 de Xiaomi, el mejor móvil que viene aquí a romper el mercado, el mejor móvil calidad-precio, ya que dispone de un Qualcomm Snapdragon 845, refrigeración líquida, así como una dual cámara que dicen que está muy bien, ahora haremos las pruebas pertinentes, y una batería flipante de 4000 mAh que nos asegura casi dos días de autonomía. Una barbaridad. Bueno, nos vamos a disponer con el unboxing. Me he traído aquí el cuchillito, vamos a abrirlo. Al final me lo he pillado en la versión de 6 GB con 64 GB porque era imposible pillárselo de 128 GB. La verdad es que he tenido suerte de pillármelo rápido y raudo porque estaba ya agotadísimo y entiendo el porqué. Bueno, una vez abierto el plastiquito, aquí vemos que la caja es sublime. Vamos allá, vamos a ver qué tal está. ¡Buah! Aquí vemos que trae su funda protectora de regalo, un regalo de Xiaomi, que siempre se agradece para proteger nuestros dispositivos, la garantía, y la funda protectora, que es de las mejores, de Selicona, que absorbe bien los impactos, se siente súper bien a la mano, o sea, es de calidad, aunque no pueda parecerlo. ¡Buah! Y aquí tenemos la joya de la corona. ¡Qué pasada! ¡Qué bonito es! Vamos a ver qué tal se siente a la mano. ¡Buah! Bueno, la primera sensación es que no pesa nada. Pesa poquito, la verdad. Como mi S7, más o menos. Y luego, de anchura, vemos que no es muy ancho, la verdad. Vamos a quitarle el protector este. Vale, pues una vez abierto ya el todo, quitado el precinto y todo, nos encontramos con el dispositivo. También nos trae el cargador, que es de carga rápida, 3.0, que nos cargará los 4.000 mAh en unas dos horitas. Y el Lightning, que está muy bien, este micro USB, ya que no nos volvemos locos si es de un lado o de otro, para encajarlo. Pues ya está. Una vez hecho el unboxing, la verdad es que ya os digo, el móvil se siente súper bien a la mano, es súper bonito, aunque es verdad que, bueno, vamos a quitar esta pegatina. Yo al final lo he cogido en gris espacial, tampoco había otro color, es que estaba súper agotado. Vamos a quitar también el precinto de la cámara. Wow, es precioso, es precioso. Es un plástico que se nota de calidad. Es un plástico policarbonato, pero se nota muy de calidad. Y las huellas, aunque se quedan, se quedan levemente. La verdad es que está chulísimo. Como vemos, es todo pantalla. Una pasada. Pues ahora ha visto el unboxing, vamos a probar a darle un poquito de caña. Venga, chicos, nos vemos ahora. Bueno, chicos, pues aquí estamos con su parte estética. La parte estética del dispositivo, como podéis ver, es un dispositivo muy bonito, muy bonito, la verdad. La pantalla es todo pantalla, digamos. Es un 80% pantalla. Tiene el temido notch para muchos, aunque para mí no es inconveniente, porque a mí nunca me ha gustado que las notificaciones se rellenen ahí y estén molestando. Así que a mí no es inconveniente. Además, también está claro que tienen que dejar sitio para el sensor tanto facial, porque tiene un desbloqueo facial 3D, así como su cámara delantera de 20 megapíxeles con focal 1.9 y un altavoz, porque tiene doble altavoz estéreo delantero. Eso es una auténtica pasada. Como podéis ver, aquí también tienen la conexión Lightning y por la parte trasera vemos que está hecho de un plástico policarbonado. Este en concreto es gris espacial, la verdad es que es muy bonito. Yo intenté pillármelo en negro y la versión de 128 o 6 GB, pero era imposible y estaba agotado el primer día que lo intenté, porque es normal, todo el mundo se ha dado cuenta que es un pedazo de dispositivo. Y aquí vemos el sensor de huella dactilar que la verdad es que se siente muy bien en la mano. Llegas bastante bien y es difícil equivocarse porque al este tener una hendidura pero la doble cámara no tener ninguna hendidura, pues no te vas a equivocar. Aquí está su doble cámara de 12 megapíxeles, una de 12, otra de 5 y el doble flash LED que promete unas fotos de gran calidad en escenarios nocturnos. En la parte derecha del dispositivo, en su canto derecho, disponemos del control de bajar y subir volumen así como el apagado y encendido. Y en su parte derecha disponemos de la ranura para meter la microSD, una microSD de hasta 256 GB de memoria, que junto a los 64 GB de memoria en su formato base, nos daría una capacidad impresionante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hay una versión de 128 GB y otra de 256 GB de RAM, pero sí que es verdad que no la venden en Europa. La que llega a Europa, pero bueno, pues 128 GB más 256 GB, imaginaos lo que podéis guardar ahí. tres vidas. Y aquí disponemos de eso para meter también la nano SIM. Y muy importante, muy importante que muchos fabricantes lo están quitando y sí que es verdad que para mí es un inconveniente el Jack 3.5 para poner tus auriculares y no tener que depender de un adaptador pequeñito que puedes perder en cualquier momento o se te puede olvidar en casa y te hace toda la faena. Así que dicho esto, he visto la parte estética, ahora vamos a proceder a ver un poco las entrañas de este dispositivo que lo bien que funciona, que no me va a dar ningún problema. Está claro que va a funcionar perfectamente bien con ese Snapdragon 845 y esos 6 GB de RAM esto va a ser una bestia parda. Bueno chicos, pues ahora nos disponemos a encenderlo por primera vez. Vamos a darle. Una pequeña vibración nos avisa de que ya se va a encender. Vemos ahí el logo. Pocophone, vi Xiaomi, cómo no. Vale, ahí se está encendiendo con la versión Miwe 9. Una capa de personalización de Xiaomi que para nada es intrusiva y va súper fluida. Como vemos, aquí están los diferentes idiomas. Vamos a buscar el hispanish. A ver dónde lo tenemos. Español de España. Ahí vamos. Ya lo ha aceptado. Vamos para allá. Y selecciona tu región. España. Por fin. Por fin. Por fin hemos estado con España. Vale, esto para conectarse a la red. Ahora mismo no tengo mucha red que digamos por aquí. Que sí, todo sí. Y aquí tenemos ya en el menú principal. Buah, se siente súper fluido. La verdad. El brillo sí, es al máximo. Esto al sol es al máximo. Pero la verdad es que se ve bien. Yo lo veo bastante bien. Y se apreciaría en la cámara. Los ángulos de visión son bastante buenos. Teniendo en cuenta que estamos al sol directamente. Y la fluidez del sistema va increíblemente bien. O sea, la cámara, vamos a probar la cámara. que pasada. Se ve súper bien, súper fluida la imagen. Vamos a probar a hacer una foto y ahora os dejaré el resultado. Vamos a hacer la foto. probando un poquito la estabilización de vídeo a 4K. Aparte del micro, hay un poco de aire. Es que suena un poco mal es por normal porque hace aire. Vamos a ver después cuando lo edite qué tal se ve. Buah, ya estoy malo para estas carreras. Espero que estabilice. ¡Gracias! 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 ¡La bestia está destruyendo la pata! Suscribiros, ¿eh? Suscribiros porque muchos los veis y no os suscribís. Me sale un 98% de gente que lo ve y no se suscribe. Eso no puede ser, ¿eh? Que no estoy cobrando suscripción como Netflix, ¿eh? Pero un poco me falta. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 bueno chicas y chicos llegamos al final de este vídeo espero que os haya gustado el análisis de este poco phone f1 de xiaomi la verdad es que es impresionante me he quedado flipado así con su cámara con su fluidez con su potencia bruta en cuanto a videojuegos así como la cámara delantera es sublime y decir que eso que yo tuve iphone tuve iphone cuando a partir de hasta el 4s luego vi que samsung tenían buenos precios y cambié a samsung a partir del s5 y dije que cada dos cada dos versiones me pasaría el s5 me pasaría el s7 y ahora el s9 pero visto lo visto y viendo cómo están subiendo los precios sobre todo los fabricantes estrellas que son apple y samsung marcas alternativas como xiaomi están demostrando que se puede hacer un móvil de gran calidad con unas prestaciones de última generación directamente a un precio bastante asequible y bastante razonable que son un poco más de 300 euros no la salvajada a la que estamos llegando que un dispositivo un terminal smartphone valga más de 1000 euros solamente por llevar la manzanita o el símbolo de samsung así que dicho todo esto espero que se haya quitado un poquito la sed de saber un poquito más de este móvil la verdad es que es brutal yo aún no me creo que por este precio tenga las características que tiene pero sí ya ya lo he comprobado por mí por mí mismo y está claro que es una compra obligada obligada a aquel que que quiera lo último de lo último y no quiera gastarse mil euros más de lo que vale este dispositivo dicho todo esto nos vemos en un próximo vídeo chicos espero que os suscribáis que le deis a la campanita bien fuerte para seguir recibiendo notificaciones de mis vídeos y si tenéis alguna duda sobre este dispositivo ya que lo dispongo y se me ha quedado algo en el tintero decírmelo en los comentarios que yo lo resolveré de forma encantada venga chicos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao ¿Cómo estás aquí? No te voy a hacer un saludo conmigo en los tiempos de luz. ¡Azabamos! Atención a la gente hace un saludo conmigo en los tiempos de luz que es una succesión y a la llave. Y ya hasta aquí! ¡Y ya hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Gracias.